Sí Soy Hernández del Toro Ok Ahí está listo Y Rendón Profe, también estoy aquí Rendón Roldán con Pablo Gracias Gracias A mí no me mencionó, profe ¿Cómo me hice? Meché el brinco Se me hace que sí Sí, dije, bueno Y luego dijo, José Luis En la torre, entonces Rodríguez Cota, ahí está Gracias Ahí está ya Empecemos entonces Teníamos la Semana pasada El asunto de la odometría Y quisiera hacer un repaso muy rápido Dijimos que la odometría Consiste básicamente en Determinar la posición actual De un robot De un vehículo cualquiera A partir de dos cosas De donde estaba En el instante anterior Que está guardado Y de Determinar cuánto se movió Es decir Ahorita estoy Donde estaba hace rato Más lo que me moví En este lapso de tiempo Y ese lapso puede ser Unos segundos O puede ser minutos O hasta horas Dijimos que eso Se Heredó de Navegar en el mar En mar abierto Y se Ha retomado Por la Ingeniería Robótica De robótica móvil Para saber Donde está Un robot Y como andarlo Pues Controlando En su trayectoria Me echábamos entonces Que Tiene Un Asunto muy serio Que es Errores acumulativos Al principio Son pequeños Pueden ser Casi imperceptibles Pero ese pequeño error Se va acumulando Se va acumulando Se va acumulando Hasta llegar A formar un error Increíblemente grande Difícil de manejar Se han hecho Algunos mecanismos Fíjense Recuerda un mecanismo Que Era un segundo Carrito En cuenta Que Un vehículo Caminando Y arrastraba Un remolque Y hacía Unos promedios Para Reducir El error De odometría Es como decir Dos cabezas Piensan mejor Que una Como ya Entre dos Dicen Bueno Tú cuánto contaste Yo conté tanto Si promediaba Si promediaban Las vueltas De las llantas De uno y de otro Pero eso No es práctico Eso no es práctico Este Lo mejor Mejor que hay Muchachos Es que el robot Levante la cabeza Y voltee A ver Que hay Que ves Que se observa Usar Le decimos Landmarks Referencias fijas Ya en su momento Lo veremos Contamos también De las ecuaciones Bueno Para las tres Coordinadas Que usamos En la sinemática De un robot De x, y, y, teta Dijimos Simplemente sumar La x anterior Más el incremento En x La y anterior Más el incremento En y Igual la teta anterior Más el incremento En teta Esto nos Daba Tomando estos valores Para un vehículo Como Similar a una Bicicleta Los valores Que son la derivada De x, y, y, teta Que sería B coseno de teta B seno de teta Y r, omega seno de teta Sobre b Dijimos que Delta a teta Lo quitamos Porque era unitario Es decir Típicamente lo Simplicamos Y nos quedamos Con la parte Que es Cuanto Diferenciar La parte Incremental Que se movió Dijimos pues Que eso Permite Saber Donde anda El robot O da una idea De donde anda Y obviamente Que comandos Darle Para que se mueva También comentamos De Los robots De impulso Diferencial Dicimos que son Robots Muy muy Utilizados Sobre todo Porque Los que son Tipo triciclo Tipo bicicleta O tipo Cuatro ruedas Como un carro Mecánicamente Son más complejos Requieren más Mecanismos Que son caros Que son complejos Que pesan Etcétera Es por eso Que muchos Muchos robots Que van a ver Ustedes Son de tipo De impulso Diferencial Justamente A eso nos referimos Con este Diferencial Drive Es decir Que al motor A la flecha De un motor Se le pega Una rueda De alguna manera Le pega Una rueda A otro motor O puesto 180 grados Se le pega Otra rueda Y ya tenemos Dos motores Con impulso Diferencial Quizás deberían Llamar Impulso Directo Pero Diferencial Es porque Se mueve En base A diferencias De movimientos Las demás Ruedas Se colocan Para que no Se caiga Es decir Son ruedas Locas Dijimos Castro Will Para permitir Que el vehículo Se estable Sin gastar Energía Ustedes han visto Los SIGWAY Seguramente Este artificio Que es como Una patineta De dos ruedas Se mantiene Sin ruedas Locas Se mantiene Erecto Sin ruedas Locas Pero está Gastando Energía Todo el tiempo Está gastando Energía Al tiempo Armábamos Uno Es que Es muy interesante Porque Lo que más Pide es Alta velocidad De cómputo Más que Mecánica Más que Electrónica Lo que se requiere Es una computadora De muy alta Velocidad Ya luego Platicaremos De esos famosos SIGWAY Son populares Por esta película De policía De centro comercial Algo así se llamaba Las ruedas Locas Habíamos dicho Hay cuatro tipos Básicos Y luego Las Omni Wheels Dijimos que También se han Hecho muy populares Sobre todo Para aplicaciones Para jugar Un rato Como patinan Demasiado Es así que Patinan en exceso Siempre están Patinando De hecho La odometría Se pierde A los pocos metros Ya El asunto Anda totalmente Perdido Es increíble Que rápido Se pierde La referencia De donde está El robot Con una Omni Wheel La odometría Ahí es prácticamente Inútil Hablamos de las ecuaciones Para definir Un robot De impulso Diferencial Primero Comentamos que La velocidad media La velocidad promedio Se obtiene justamente Sumando VL Esta es una L No es una VL Más BR Es decir La velocidad En la que van Las dos ruedas Entre dos El promedio Y la derivada De X Bueno Es justamente Esta velocidad Por coseno De teta La derivada De Y Es justamente Esta velocidad Por el seno De teta Y la derivada De teta Es La diferencia De velocidades Sobre omega Aquí está mal Esto es omega Esto es omega Para calcular la odometría En un vehículo Impulsiferencial Pues hacemos lo mismo La posición nueva En X En Y En teta Se obtiene a partir De posiciones anteriores Más los incrementos Igual que el anterior Pero por supuesto Aquí usamos Delta X Delta Y Y Delta Teta Las que tenemos Acá arriba De manera que La X Siguiente XK Más 1 Es la XK La anterior Más El incremento Que tuve En vez de B0 Coloco V1 VL Más BR Sobre 2 Estas serían Entonces Las ecuaciones Para Encontrar La odometría Saber Dónde está El robot Y a dónde Está mirando A partir De posiciones Y de ángulos De Teta Anteriores Esto Lo usamos Entonces Para calcular La odometría En un vehículo De impulso Diferencial También comentamos De El diagrama De bloques De lazo De control De hecho Son dos lazos Un externo Y dos internos Un tres Prácticamente En la parte interna Del lazo cerrado De cuando El lazo cerrado Dijimos Aparece VLD Que es Velocity Left Desire La velocidad Izquierda Deseada Seguiría La rueda Izquierda Y en la parte Debajo Tendríamos VRD Que sería Velocity Right Desire La velocidad De la rueda Derecha Deseada Se tiene Tiene aquí Un sistema De lazo cerrado A través De un encuadero Óptico Si acelera Se reduce Si vale Entonces acelera Etcétera Y luego Hay una parte De exterior Un sistema De lazo cerrado Externo Que afecta Directamente A la posición Y al ángulo Al que esté viendo El robot XY y Teta Pues con la odometría Se Obtiene Y luego Podemos saber El feedback De X De Y Y de Teta No comentamos Esto que es Similar Al robot De tipo Bicicleta Donde ya hay Dos velocidades La de la rueda De impulso Y el ángulo De la rueda Delantera La que La que da vueltas Praticamos De lo que nos interesa El día de hoy Muchachos Cinemática De robots De impulso Diferencial Este texto Está tomado De unos libros Que usamos Como referencia Que comenté Al primer día Un libro De Dudek Y Jenkins Que se llama Principios Computacionales Para robots Móviles Y lo van a ver En cualquier universidad Donde se vea Robótica móvil Verán este análisis Que ahora Realizaremos Primero Recordamos El asunto Que mientras Se varía La velocidad De cada rueda En un robot Móvil Se puede girar Alrededor de un punto Que cae Que se ubica A lo largo Del eje común Entre la rueda Derecha Y izquierda Se refiere A este eje Al unir Los dos ejes De los motores Izquierdo y derecho Hasta el infinito Por la izquierda Y hasta el infinito Por la derecha Se va A una línea Y sobre esta línea Se ubica El centro de rotación El centro instantáneo De rotación Le decimos ICR O ICR Que es Instantaneous Center of Rotation Pero muchos textos De hecho Dudek y Jenkins Le llaman ICC Que es Instantaneous Center of Curvature Es decir Centro instantáneo De curvatura Es básicamente Lo mismo En este dibujo Que se observa Voy a Tomar este orden Primerísimo Hay un vector De la velocidad De la rueda Izquierda Que es VL Este no es un 1 Mucho ojo Es VLEFT Luego tenemos Obviamente La otra rueda Se llama VR Bueno R minúscula Para diferenciar De esta R Que es la velocidad De la rueda Derecha Entonces un vector Que va hacia allá Tenemos L Que es la distancia Entre los centros De las ruedas Aquí no está Pero está L sobre 2 L es En ocasiones Refrido como base Como B B mayúscula Es la distancia Que hay De Este punto A este otro Es decir Del centro De las ruedas Se llama L L minúscula De Una L Y la mitad Es decir De la mitad De esa Línea Imaginaria De ahí Al centro De una rueda Es L sobre 2 Luego R Es el radio En este caso Usamos un solo radio No usamos los dos radios Como hacíamos Con la bicicleta R corresponde A la distancia Justamente entre ICR Y esta línea Que es a la mitad De las dos ruedas Y por supuesto Omega Que es la rotación Alrededor del eje Del punto ICR También se ilustra La teta Pero en este caso No la usamos Básicamente para decir Que es el ángulo Al cual está mirando El robot Este sería X Este sería Y Que serían Los ejes absolutos Aquí igual No les pongo Nombre Para Respetar El dibujo original Del libro Que les comento La velocidad angular Omega Debe ser la misma Para ambas ruedas Pues por supuesto Porque El robot Está perfectamente Pegado Perfectamente soldado Perfectamente atornillado O como esté Y A la velocidad angular A la que va una rueda También va la otra Estas Esta velocidad Que es la misma Se puede expresar Usando la tangente Vamos a regresar A la figura anterior ¿Qué tengo primero aquí? VR Ok VR Sería el cateto opuesto De hecho Desde un Triángulo rectángulo Este sería el cateto opuesto De este ángulo Teta Este ángulo omega Es el opuesto Y el cateto adyacente Es decir Desde este punto Hasta acá Hasta este lugar Sería R Más L Sobre 2 Entonces Sería Omega Sería entonces VR Sobre La suma R Más L Sobre 2 Lo que tenemos aquí Bueno Pasando esto Obviamente Acá dividiendo Sería Omega Y si igual a VR Sobre la suma Y para la rueda Izquierda Para esta rueda Este vector V1 Que iría realmente Aquí Hacia allá Sería justamente El opuesto Es BL Sobre la adyacente Que sería R R mayúscula Menos L sobre 2 Es decir Que para encontrar La parte derecha Sumo El radio Más la mitad Del ancho del vehículo Y para el izquierdo Es R Menos L sobre 2 Lo que tenemos aquí Las velocidades son iguales Ya dijimos En cualquier momento De tiempo Podemos resolver Para R Y para Omega Esto es justamente Lo que queremos Que hagan hoy Muchachos Necesitamos que Sin rajes Se traigan Una hoja blanca Un lápiz Y un borrador En un momento más Les pediré Que resuelvan eso Se obtienen Estas dos fórmulas El radio De curvatura Instantáneo Y La velocidad angular A la que está Girando justamente Sobre el punto Que se llama ICR Es decir En este radio A que velocidad Lo está haciendo Para el radio Pues es L sobre 2 Multiplicado Por la suma De velocidades Sobre la diferencia De velocidades Y Omega Ya lo habíamos visto En otro momento Es BR Sobre L De estas Dos fórmulas Emergen Pues todos los movimientos Del vehículo Del robot Y hay tres casos Muy interesantes Que quisiera Analizar Con mucho detalle Aquí Junto con Todos ustedes El primer caso El caso 1 Corresponde Cuando las dos velocidades Son iguales Cuando L Es igual La BR Vean lo que va a ocurrir Empezamos con el radio De curvatura Este Como estas son Igualitas Al final Este cociente Es un cero Un número cualquiera Menos El número El mismo Da un cero Esto se hace Infinito Es lo que estamos Diciendo aquí R Becomes Infinite Quiere decir que El vehículo Va en línea Recta Está girando Sobre un punto En el infinito En el infinito Va recto Es decir Esto es un número Muy muy grande Incluso Cuando las velocidades No son exactamente Iguales Pero son muy muy Parecidas Esto se hace muy Grandote El vehículo Va Casi casi En línea Recta Y que pasa Con omega Cuando estos dos Son iguales Pero también Aquí se Se elimina No se hace un cero Entonces No hay rotación Omega es cero Lo que decimos aquí Omega es cero There is effectively No rotation Entonces Es radio infinito Y no está girando Nada Es cuando Amas son iguales Como son iguales Pero una Con signo contrario En este caso Puse br Aquí hay un menos br Un pequeñito Pero hay un menos ¿Qué ocurre cuando Son iguales Por signo contrario? Vean en el radio Cuando esto es Igual a esto Otro Pero de signo contrario Se hace cero Por lo tanto R es cero La distancia Entre el centro Del robot Entre este punto Y donde está girando Es el mismo Es un cero Es decir Está girando Sobre este punto R es cero Lo que estamos Diciendo aquí En We have rotation Around the midpoint Of the axle We rotate in place A esto le decimos En español Que está haciendo Borrachitos El robot Está girando Sobre un punto A la mitad De ahí Del eje De las dos llantas En un sentido O en el otro Dependiendo de los signos De BL y de BR Le decimos Estos son borrachitos Y que ocurre Cuando BL Es un cero Vean Esta parte Cuando BL es cero Esto no existe BR Se empieza con esta BR Y el radio De giro Es L sobre 2 Lo que estamos Diciendo aquí L sobre 2 Es decir Que el vehículo Está girando Sobre una de las ruedas En este caso Sobre la rueda izquierda Se llama pivotar De pivote Está pivotando Sobre esta rueda Y haría un giro Pues para un lado O para otro Depende del signo Que se le ponga Al motor derecho Entonces estaría Fijo sobre esta parte Y giraría para allá O para acá Ocurre lo mismito Cuando Ve R es un cero Cuando R es un cero Se simplifica Y quedaría L sobre 2 Obviamente del otro lado Tiene signo R Eh Observen entonces Que Este robot Se podrían emular De hecho todos los casos Estando apagado Si los motores No están frenados Si los motores No tienen Algún Mecanismo Que impida Que se dé Que se gire Estando apagado Uno podría emular El caso De cuando va derecho Pues pone Ambos motores A girar Uno para un lado O otro para otro lado Porque están opuestos A 180 grados Pero no puede caminar Hacia adelante O hacia atrás Es decir Uno puede con la mano Ir moviendo las ruedas Para que vaya A un lado O al otro También podemos hacer Lo que gire Sobre este punto Al centro del eje Una de ellas Va para atrás Llegamos VL hacia atrás Y VR hacia adelante Entonces estaría Haciendo aquí Giros sobre este punto Luego Esta rueda La sujetamos La amarramos Que no gire Y empujamos esta rueda Giraría En ese sentido En contra del reloj Para acá O para este lado Depende en que sentido Muevo a VR Y al revés Si aquí Amarro esta rueda La sujeto Con la mano Que no se mueva Y Ejerzo acción Sobre Esta otra rueda Puedo girar En sentido horario Divotando sobre este punto O en sentido antihorario Dándole hacia atrás Estos serían Los tres casos En los que Se analiza Y todo surge A partir de estas dos Fórmulas Por supuesto Y también de estarlo ahí Mecánicamente Moviendo al robot Decimos entonces Que un robot De impulso diferencial No se puede mover En una dirección A lo largo del eje Esa es una singularidad Las ruedas Se lo impiden Son ruedas normales Que tendría que ser el robot Para ir en ese sentido Este robot Para ir hacia allá Tendría que dar una vuelta Sobre su eje De 90 grados Para acomodarse Y irse para allá O dar una vuelta Hacia la derecha Sobre este punto Y ahora va para acá Esto se llama Dijimos Que es no holonómico Lo hemos comentado En algún momento Eso Recuerde también Que las ruedas Este robot De impulso diferencial Son muy sensibles A cambios ligeros En la velocidad De cada una de las ruedas Uno Le da la misma velocidad Por ejemplo Si un motor Está más viejo Que otro O uno tiene más Punch Que otro Ya no son iguales Y ya la Traditoria No es exactamente Una recta Es una Circunferencia De radio Muy grande O quizás Una rueda Está más grande Que otra Por alguna razón Porque perdió el aire Porque está más rebajada O porque de fábrica Viene con un distinto tamaño Y Esa ligera diferencia Hace que el robot Ya no vaya derecho Al principio Parecerá que va derecho Pero después De unos metros Se notará Que se está yendo Hacia la derecha O hacia la izquierda Esto pasa por diferencias Digamos Físicas Mecánicas Pero también Cuando las velocidades No son iguales El robot Tiende a irse Hacia un lado O hacia el otro Si hay una pequeña diferencia En velocidades Esa rueda Que vaya más rápido Definirá El radio exterior Y hará Un Pequeño giro Sobre el ICR Que está por ahí lejos Pero también decimos Que Estos robots Son muy sensibles A ligeras variaciones En el piso Donde van caminando Si El robot patina Si resbala Porque es arena O alguna otra cosa Que se encuentre ahí Si hay un pequeño tope O hay un pequeño hueco Esto le va a provocar Que el robot Cambie de dirección Poquito Pero va a cambiar Lo que se ha encontrado Es colocar Más ruedas locas Para tener más soporte Y minimizar Reducir No eliminar Porque no se pueden eliminar Las variaciones Del movimiento Que el robot Está siguiendo Es decir que Estos robots Con todo Que son tan utilizados Todos los AGVs Que vean ustedes En las fábricas Estos de manufactura De vehículos De partes para vehículos Tier 1 Tier 2 Tier 3 Son de impulso diferencial Algunos Más largos Que son como grúas Tienen un pequeño Tienen un sistema Así como un triciclo Pero muchos Son de impulso diferencial Por lo fácil Decía que es armarlos Porque no necesitan Justamente La corrección Ackerman Ni el mecanismo diferencial Necesitamos muchachos Que Con un lápiz Con un papel Resuelvan Este pequeño ejercicio Que les tengo En esta mañana Fresca De febrero Dice así Práctica 0.5 Todavía no estamos Haciendo práctica Esto es apenas Con un calentamiento Fórmulas para un robot Tienen un impulso diferencial Bueno En un momento más Cuando lo terminen Me mandan una foto A este correo Tenemos esta imagen Con que ya hemos Todo comentado El día de hoy Tenemos las Significado de Cada una de las Iniciales Que están ahí Ni se dieron cuenta Que está en español Les apuesto Que no digo Que está en español Porque ya ni saben Cuando está en español En inglés Nadie se dio cuenta Está en español Usando la expresión De la tangente De omega Es decir Las que les comentaba Para br y bl Que es Primero se le suma R más la mitad De la base Nada se le resta Necesitamos que encuentren Estas fórmulas Muchachos Necesitamos Que me estalla marcando Como lo pones Ok Voy a dejar Bueno En Aula virtual Creo que Como está Desmundo No lo subo Esta es la gráfica Que tienen que usar Y deben llegar A estas dos fórmulas Las voy a dejar Aquí en la pantalla Para que las vean Les propongo Que hagan Un screenshot De esta Esta imagen Para que vean La figura Y esto se los dejo En la pantalla Vamos a dar unos minutos Para que todo el mundo Pueda llegar A las dos fórmulas Me voy a caer Entonces Un minuto Unos minutos Para que Lo resuelva Un minuto Un minuto Un minuto Y esto se los dejo 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 Gracias. 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 ¿Solo va a subir una captura, profe? Profe, está muteado Sí, cierto Estaba hablando Le decía que me lo envíen a esta cuenta de correo Por favor Tómenle una foto A la hoja que tengan Con su celular, me lo mandan Y ahorita voy a esperar un minuto para que A ver si alguien más nos alcanza Y luego lo resuelve Apenas Pude resolver una, ya voy a la siguiente Está bien, aguantemos tantito Gracias Gracias Gracias. 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 Muy bien, muchachos, voy a proceder a resolver este ejercicio. Llamé práctica 0.5, pero bueno, eso no fue más de decirlo, ¿no?, para tener control numérico de lo que vamos haciendo. Quien lo tenga resuelto, por favor, envíeme una fotografía, o dos o tres, las que sean necesarias, a mi cuenta que dice enrique.arambula.edu.ua.mx, me hace favor. Es importante que tenga yo registrado quien lo pudo terminar. El problema, decíamos, es un problema clásico de robótica, la robótica móvil, porque a partir de ahí se desprende toda una serie de acciones, ¿no?, y de controles que hacemos, nos dijimos, a partir de las ecuaciones que tenemos de la tangente de omega, queremos encontrar la ecuación por el radio y la ecuación justamente para omega, ¿no? Lo primero que hacemos es igualar estas dos expresiones, vean, pues la omega es la misma, ya dijimos, el robot está bien hecho, está pegado, está bien amarrado. Igualamos las dos, veanlo aquí. Igualamos las dos, es bl sobre la diferencia y br sobre la suma. Y luego, trabajamos esto para que no tenga tantos niveles de división, es decir, r más l sobre 2 lo paso a la izquierda y r menos l sobre 2 lo paso a la derecha, lo tendría de esta manera. Luego, ¿qué sigue? Pues, desarrollar esta multiplicación, bl, lo multiplico a ambos términos que están aquí dentro del paréntesis y para br hago lo mismo, es decir, propagó bl y también br donde corresponde. ¿Qué seguiría? Reacomodar. Pongo términos semejantes, es decir, donde tiene r los pongo juntos, donde tiene l sobre 2. No es un medio, hay mucho cuidado, es l sobre 2. También los dejo juntos y por ahí reacomodo signos para dejarlo justamente así. Y luego, pues obviamente sigue factorizar. Factorizo r y también factorizo a l sobre 2. Finalmente paso dividiendo a esta parte, br menos bl y tendría ahora sí la expresión que ando buscando. Esta sería la forma, bueno hay muchas formas, seguramente que ustedes ya las encontraron. Díganme la verdad, ¿quién lo tiene así? ¿Quién me lo mandó? No me agüito, díganme la verdad. Yo ya lo tengo, profe, pero aún no se lo mando. Ok. Está bien, no, no hay problema. Pero si lo hice así, igualé y… Así, justo así. Fíjese que este Kevin del otro grupo lo hizo muy bien, muy rápido, ese caramba siempre me asusta. Me asusta que viaja en el tiempo. Algo hace este hombre, Kevin Fabián Cruz se llama. Bueno, para determinar la omega necesitamos ver… Bueno, creo que sí lo tengo aquí. Voy a ver el dibujo, muchachos. Básicamente es lo mismo que estamos haciendo. La velocidad promedio la decimos V0, como promedio. Es un vector que va de aquí hacia allá, de hecho es este que no tiene nombre. Y sacamos igual la tangente. Es decir, la omega es el cateto opuesto, este, sobre la adyacente, que es justamente R es V0 sobre R. Y cambiamos V0 por esta expresión, que es el promedio que está en VL más Vr entre 2. Lo cambio. Bueno, y acomodo ahí. Me quedaría de esta manera. Luego, a este valor R, voy a tomar este, justamente, que acabo de encontrar. Sustituyo, entonces, en vez de R, luego en función de parámetros internos del robot. Es decir, cambio esta R por toda la fórmula que acabo de encontrar. Y hago magias ahí, para que se simplifique. No lo tengo a mano todo, pero ya lo puedo hacer fácilmente, ¿no? Pues los dos se van, dos entre dos desaparece. Luego hago ahí de la tortilla. Es decir, que esta es la división principal. Esto lo he hecho para arriba, bla, bla, bla. Total que debo llegar a esta expresión. También es muy, muy utilizada. Es la velocidad angular, con la cual está moviéndose el robot alrededor del ICR. Sería, muchachos, lo que tengo para el día de hoy. No tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Sueles mandarlo a su correo o también abrió un espacio en... No, no, al correo, al correo, por favor. Fíjense que no me gusta tanto esa canija plataforma, el cual ya en otro momento la usaré. No, a mi correo, si me haces favor. Desde el correo institucional, ¿verdad? Sí, el que es edu, arroba, edu.a.mx. Ok. Este, si no hay más, muchachos, agradezco su atención. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Miércoles, una tarde. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos, profe. Nos vemos. Saludos, profe. Nos vemos. Saludos. Oye bien. Saludos, míster. Saludos, profe. Saludos. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe.